Al poner en marcha la construcción de corrales de estancia y alimentación en la zona del punto de verificación interna en Guerrero Negro, en el límite entre los estados de Baja California y Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis reconoció públicamente el desempeño de los sectores productivos primarios que han mantenido sus actividades durante la pandemia por COVID-19 en favor de las familias sudcalifornianas. Acompañado por el alcalde de Mulejín, Felipe Prado Autista, y el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Andrés Córdoba Urrutia, el mandatario sudcaliforniano destacó que en la presente contingencia sanitaria los productores han continuado con la producción de alimentos como parte de las actividades esenciales y han generado empleos, lo que ha sido fundamental para que la entidad destaque a nivel nacional en esta materia. Mendoza Davis enfatizó que dicho esfuerzo es el mejor ejemplo de la importancia de diversificar la economía estatal y el papel que juegan los sectores agropecuarios, pesca y acuacultura en la tarea de impulsar el desarrollo y progreso de cada uno de los municipios de la media península. Con estas acciones, como la construcción de corrales de estancia y alimentación que ascienden a medio millón de pesos, el gobierno del Estado y la Asociación Civil a copiadores y movilizadores de Baja California Sur atendieron un viejo anhelo de los productores, es decir, contar con instalaciones para el descanso y alimento de sus animales y que permitirá evitar pérdidas de peso y valor al llegar a su destino final, ya que con esto se atendrán más de 364 jaulas que en promedio movilizan más de 36.000 cabezas de ganado al año hacia el estado de Baja California.